Noticias de la Kingsley Vale. Ah, y este finde creo que tampoco va a estar POC. Por motivos personales no puede estar. Yo no os puedo decir más, chicos. No os puedo decir más. No voy a decir más que esto en directo. Daygref, presidente de los Aeans, anunció que el jugador estrella John Poch no podrá participar en el próximo encuentro del equipo. Esta noticia ha sorprendido a la comunidad de la Kingsley, ya que John Poch también se ausentó en partidos anteriores por motivos personales. Creenme que pasan muchas cosas internamente, pero yo en directo tengo que dar la mejor cara posible. Pero bueno, confío plenamente en el equipo. Este finde ganamos sin Román Alegre y sin Joan Poch, tío. Confío más que nunca en los Aeans. La actitud que vi y cómo estuvieron, de verdad, más que nunca. ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando realmente con John Poch? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.